El reloj de arena Solo quedaba reiniciar la historia Al no estar atado al pasado Era libre de diseñar una nueva era Abordé este lienzo en blanco Con humildad y moderación Tras mucha preparación Empecé a trabajar Y creé algo cálido y luminoso Varios eones después Ya tenía un boceto de los reinos Tras otros más Los cubrí de vida En mi nueva era Todos los seres tendrán la oportunidad De vivir en paz Aprovecharla o no Será su responsabilidad Pues mi poder solo me permite Empezar la tarea Los mortales deben Completarla Altyazı M.K. Gracias por ver el video.